Bienvenido, Diomedes. Hola, muchas gracias. Qué alegría tenerlo aquí con nosotras. Sobre este hombre se han escrito océanos de tinta. La prensa le ha dedicado mucho espacio. La televisión también, muchas noticias, radio, televisión. Se dice mucho de él, se ha hablado demasiado. Bueno, no sé si demasiado, pero se ha hablado mucho de Diomedes Díaz. Hoy hay cosas que no vamos a tocar aquí porque no nos interesan. Porque primero que todo hay que decir que yo soy admirador de tu música. Me gusta la música de Diomedes Díaz. Para nosotros es un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Jota. Vamos a hablar de las cosas de la vida. Has tenido muchos problemas. Has estado metido en muchas dificultades y las has sorteado. La vida sigue. Si, Jota, pues la vida sigue, pues quiero enviar un mensaje a todos mis seguidores y decirles que el arma que yo utilicé para librar esta batalla fue mi conciencia. Fue mi conciencia y gracias a ella salí adelante. Y bueno, agradezco a toda la justicia colombiana por resolver mi problema. Y bueno, mi respeto para ella y repito, agradezco a toda la justicia por resolver mi problema. Pero en este momento, en esta circunstancia, me sirvió para reflexionar y para darme cuenta que tal vez por el camino que iba, ese no era el camino, Jota. ¿Cómo es la vida en la cárcel, Diomedes? Debe ser distinta la vida en la cárcel para una persona como tú, llena de fanáticos, de personas que lo quieren. Lo admiran, lo cuidan, lo jojolean, lo llevan para acá, para allá. Y para una persona común y corriente que llega a la cárcel como un desconocido, como un NN, por decirlo de alguna manera, no es igual, no es lo mismo. Bueno, Jota, pues, yo, a diferencia de más reclusos, la única... Está en mi cel, igual que de mis demás compañeros, pues la única diferencia es que era querido por todos los reclusos, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a todos los reclusos de Colombia. Que tengan fe, que hay que salir adelante. Hace un ratito, antes de comenzar, estábamos en el camerino conversando, hablando un poquito de las experiencias. Y hubo algo que me impactó, me dice que al día siguiente de haber salido de la cárcel, te habías despertado como un nuevo Diomedes, un nuevo cacique de la Junta, un nuevo hombre. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué le dirías hoy a todos esos fanáticos tuyos? Bueno, Jota, precisamente aprovecho la oportunidad para decirle a todo el pueblo colombiano, a mis seguidores, a los niños, a las nuevas generaciones, que eviten, eviten en lo posible, llegar a una cárcel. Eso no es para humanos, Jota. Eso no es para gente. Eso es terrible. Y quiero decirles que eviten estar en una clase. Sí, yo confío en la justicia colombiana, como todos, y ellos no resuelven los problemas. Pero eviten estar en una cárcel. Es que Dios me parece sabio, ¿ah? Todo lo que habla, lo que dice, la pura verdad. Parece que hubiera estudiado en muchas universidades y se graduó la fuerza. Y vean cómo se ve de elegante, lempo de hombre ni hijo, de buen semblante y todo.